Mucha gente, se están preguntando que la exclusividad del Alfa a su concierto en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, ¿pa' cuándo la exclusividad? Porque lo están viendo como muy frecuente en muchos lugares, a Inmanuele Herrera Batista, el Alfa. Ustedes saben que viene el concierto de él por ahí, Félix Sánchez, en el Estadio Olímpico, el 16 de julio, pero algunos han entendido que comprarían boletos para una exclusividad y no para coincidir con el Alfa en cada esquina. Dicen que lo están viendo demasiado. Yo comenté ayer acá que lo vieron ahí en un bar, en una discoteca, acompañado de una mujer que no era la suya y ya tú sabes qué. Y la exclusividad del Alfa, ¿pa' cuándo? Se preguntan muchos seguidores y seguidoras. Yo también me la pregunto, Orlin Manuel El Susito. Turbo 98.